Hola a todos y a todas, hoy os traigo un vídeo de un borda conmigo, os voy a explicar algunas cosas y a contar algunas cositas mientras que bordamos, cogeros un té o una taza de café o mejor una tacita de chocolate calentito con este frío que están haciendo estos días, vamos a ello. Lo primero que os digo, este es el segundo borda que hago conmigo porque hoy estamos a viernes, ayer era jueves y ayer os grabé un borda conmigo y cuando estuve preparándolo para ponerlo en un youtuber, no sé lo que me pasó o lo que toqué, que me se borró el vídeo entero, de una hora, que ayer hice un borda conmigo, por esa hora estoy haciendo otro para subirlo para este fin de semana, el otro me se borró entero, pues nada, pues ya he explicado esto porque yo mi intención era subirlo ayer tarde y como me se borró pues ya no pude hacer otro borda conmigo, ya estaba un poco más ocupada y... estaba un poco más ocupada y eso y ya no lo hice porque estaban también mis críos y todo y no me iba a concentrar mucho, ahora que estoy tranquila y sola, os lo vuelvo a hacer el borda conmigo porque yo lo hice con tantas ganas que... que mira, se me grabó y todo una hora pero... no sé lo que pasó ahí. Bueno, hablando un poco, mira, ayer en el borda ese estuve bordando el color amarillo que me faltaba aquí, aquí y aquí. Pero como se borró y ya no lo habéis visto, pues lo digo que bordé todo esto y esto de aquí. Me quedó esto amarillo, que lo voy a hacer ahora con vosotras. Hombre, y bordaré algo más, creo yo, que me dé tiempo. Quiero saludar de aquí a todas las que son de Madrid o cerca de Madrid que haya tenido los problemas esos con la nieve, los desastres que han tenido de la luz y el agua congelada del grifo. De aquí le doy mucho ánimo a todos y a todas. Y nada, yo estas vacaciones he pasado en casa. Como todos ya sabéis lo que me ha pasado en el pie y eso, pues no he podido salir casi, he salido lo justo. Y he estado en casa, todas las fiestas. Y mi marido estuvo dedicándose, antes de que llegase todas las fiestas así, a buscar series y cosas así. Para cuando llegase los días, las dos semanas estas, tener un poco de... Algo de entretenimiento. Y se encontró con una serie que nos piquemos los dos. Yo no sé de dónde salgo esas. Bueno, así sé que... El Nefri. Pero... Una serie que a mí me encantó. Bueno. Y para deciros que en dos semanas vimos dos temporadas. Por las tardes, por las noches, nos quedábamos hasta la una. Viendo la serie. De una detrás de la otra. No nos quedábamos a gustar porque es que se quedaba de una manera... Y vamos a ver lo que pasa ahora, y vamos a ver lo que pasa ahora. Pues así las dos temporadas. No las vimos. Estaba muy bien. La serie se titula... Un lugar para soñar. Está muy bonita. Lo que pasa al principio, puede ser que no os guste porque... Es que la serie esa... Al principio parece que vaya muy rápido todo. Pero luego en los otros capítulos ya se va viendo... Por qué está la chica en ese pueblo. Por qué esto y por qué lo otro. Lo que le ha pasado. Lo van contando ya durante... Los capítulos. Pero está muy bien. A mí la verdad que me gustó mucho. Estuve entretenida. Hay una tercera temporada. Que la sacarán para noviembre o diciembre de este año. Porque la están grabando. Por lo que vimos nosotros en Youtube. Porque también nos informemos de ahí. A la vez había una tercera temporada. Porque se quedó. De una manera que... Si no se tiene que quedar esto. Porque queda mal. La serie esta. Tiene que haber una tercera. Y estoy ahí mirando por Youtube. Y eso. Y si. Hay una tercera. La están grabando. Lo único que van un poco. Lento por todo esto del code. Creo. Y eso que ponían. Que decían. Pero la están grabando. Así que esperaremos a que salga. La tercera temporada. Porque. Está muy bien. A mí me gustó mucho. Esa temporada. Me gustó. Bastante. Pues nada. Y que iba a decirlo más. En el vídeo anterior. De los. Del avance. De los ángeles. De los ángeles. El kit de los ángeles. Que estoy haciendo. Lo estoy haciendo. Con. Tela. Veintisiete. Veintisiete. Com. Que yo. Esa tela. No la he tocado. Si yo. No la he tocado. La catorce. Aida. Y la. Y la. Dieciséis. Porque estoy haciendo. El sample. Pero esa clase de tela. No la he utilizado. La trama. Es pequeña. Se puede hacer. Porque yo. Lo estoy haciendo. La verdad. Se puede hacer. Que cuesta más. Más. Que este. Más. Que los otros. Tienes que fijar más. Tienes que quedar cuidado. Porque mira. Lo que me ha pasado. Lo de la cabeza. Pero eso lo retoco yo. Ya está. No pasa nada. Yo una vez que termine. Con el otro ángel. Me pongo. Retoco. Si me sobran hilos. Y ya está. Se arregla. Pero hacerlo. Lo voy a hacer. A ver. Que lo hago. Aunque me cueste. Es pequeñito. Pero. Tiene su cosa. También. Así que. Por eso. Voy un poco despacio. Hombre. Despacio. La verdad. Que. El trozo. Que tengo. Yo. Lo he hecho. En dos días. O en tres. No lo he hecho más. El primer día. El día uno. Y otro día. Que lo cogí. Y una. Mañana. Y ya está. No. No. Llegaba. A ponerme mucho. Con él. Una, Esta semana. Si es verdad. No me he puesto. Con él. No necesito. Un poco más. De caridad. Para. Para. Abordar. Y ha estado. Esta semana. Un poco. Tonuglaillo. Y con el tiempo. Este. que hemos tenido pues no tenía la suficiente luz aunque yo tome mi casa luz y eso es suficiente pero que no me aclaraba yo prefiero la claridad del sol porque no lo transparentan más y puedo yo saber por donde tiro y sobre el kit de la casa victoriana yo voy a probar en la tela negra claro que voy a probarla y eso pero he pensado de comprarme uno otro porque así yo tengo uno aquí de repuesto por si acaso yo me canso o me pongo nerviosa con la tela negra y ya no quiera seguir más porque me cuesta y eso pues yo ya tengo uno de la tela blanca con todo pues si me caso con él me pongo con la tela blanca que hacer lo que quiero quiero hacerlo pero claro si me canso ya dejarlo ahí parado como que no así que he decidido pedirme uno y la y ese pues probaré lo tengo para probar porque así es mejor creo yo porque ya que me gusta ese que me haya venido en tela no digo no discuten ni nada de eso que a mi me da igual pero quiero si si compro algo me gustaría terminarlo claro y yo sé que con la tela negra me va a costar porque me he dado cuenta también de que hay hilos oscuros y en la tela negra me voy a ver un poco el día si ya con con la tela blanca me di un pelín porque todavía no he deshecho así cosas grandes pero me veo que con ese me va a tocar deshace mucho así que he pensado eso me pido otro ese lo tengo para probar yo probaré con él lo haré como vosotros me habéis dicho o con los retoradores esos que venden y ya lo tengo en la cesta lo que pasa es que en ella no compro nada porque porque me mandaron un mensaje me pasa creo que fue no hay express creo que fue que a partir del 5 de enero o así podríamos hacer pedidos pero no nos iba a llegar no nos iba a llegar un poco más tarde porque ellos ahora celebran lo del el año nuevo y lo de la primavera creo entonces no iban a a llegar no iban a estar con los paquetes como ahora mismo están mandando los otros enseguido que iban a tardar en mandarlos así que pues he decidido de no comprar nada este mes ni nada y ya ya compraré yo para febrero o así ya compraré yo ya está y he pensado eso y lo voy a hacer de esa manera estaréis viendo que estoy bordando como si fueras bueno al revés al revés ¿ves? pero es porque para no tener la tela aquí delante de mí todo el rato porque parece que estoy más incómoda de esta manera parece que es mejor aunque al revés pero bueno no pasa nada pues nada pues eso os estaba contando eso lo de los kits ahora quiero contaros también bueno no sé si habréis visto he puesto en el elaborador he puesto las cositas estas también aquí ¿ves? también le he hecho a este aquí el imán se lo he hecho ya a todos mira cómo pega que aunque sean de estos negros de los chinos porque son de los chinos los imanes pero pegan ¿ves? ya se lo he hecho a todos a todos los proyectos ya tiene cada uno el suyo si quiero comprarme algunos más para para cuando empiece otros proyectos que tenga yo aquí porque enhebradores ya tengo porque me compro una bolsa de día y tengo y más partes de los que me regalan en los kits y eso que por ejemplo el del gato estoy utilizando el que me regalaron del kit no lo he cogido de paquete este ni nada bueno pues eso y ¿qué más iba a deciros? y esperaros que me he quedado en blanco en un momento de estos mira que ayer me dio por hablar y te contaros cosas pero como no me lo apunto todo pues así que lo dijo todo de cabeza lo que realmente está pasando y eso y eso que ayer que se me quedaba una hora creo para irme a rehabilitación porque estoy ahí haciendo rehabilitación en el pie y voy a ponerme esa obra aquí a bordar un ratito con ella y se lo subo luego a la tarde yo no sé lo que toque me se me se fue el vídeo me se borró cuando fui a mirar me ponía que el vídeo estaba borrado como borrado imposible pues nada pues lo mismo estoy en espera porque lo mismo me cancela lo de la rehabilitación por motivo de COVID porque van a cerrar centros que lo me han dicho así que si me llaman hoy o el lunes es para decirme que no vaya ya y solo como le he dicho a la chica digo pues sí que solo llevo tres sesiones de ayer tres sesiones porque solo voy los jueves y los martes y voy ahora yo mi pierna que ya llevo dos meses y dos meses y pico ya porque con este ya y ahora que es que ahora estoy super peor porque como me han quitado la venda me están haciendo andar que yo ahora estoy andando pero pues claro el pie me se ha puesto me se pone cada media hora o así que estoy andando como una bota estoy hinchado 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 y con un dolor que me tengo que sentar porque no puedo luego el otro día me asusté como me se quedó el pie con los dedos y todo inflamado y todo y hice una foto y todo y vosotros tengo que enseñar a chica y bueno esto no no lo veo yo normal que me se hincha así de esa manera el pie no sé por eso que a lo mismo me lo cancela el motivo pues ese el COVID porque por esta zona por donde vivo ahí está la cosa muy saturada en un hospital por lo que veo por lo que veo no por lo que me han dicho porque yo no he ido y ni voy intento evitar bueno eso y y quería uy me salía un aquí en la cursa ¿por qué? vamos a ver si puedo desenviar esto ah sí pero aquí ¿qué ha pasado aquí? ahora os diré algunos truquicos que he aprendido os dije un vídeo que estaba aprendiendo por eso no porque estoy aprendiendo cosas y estoy aprendiendo a hacer puntadas vale ya está desenviar eso es una cosa que he aprendido quitar los nudos no quitamos los nudos madre mía tiene que quitarse sí o sí pues nada lo primero que he aprendido va creo que fue en los vídeos de no sé si es va uno de las puntadas puede ser creo que el chico es de alicante también o pues he enseñado uno de los vídeos suyos que para que las cruces salgan restas tienes que meter la aguja por medio de los hilos antes de dar la puntada entonces tú ya cuando metes la aguja por el agujerito solamente tienen que estar las cruces restas ya van solas entonces ese es uno de los trucos que estoy yo empleando ahora en este no porque son de tres hebras y aunque yo metas la aguja por el hilo vamos a ver y aquí la otra me se queda suelta entonces aquí no lo hago intento que vaya recto lo mejor posible pero con los dedos hebras si lo hago ahora sí por eso ahora puede ser que me cueste un pelín más porque voy un poco despacio haciéndolo de esa manera creo que no pasa nada que aquí todo esto se se hace poco a poco esa es una otra para empezar con tres hebras sabe que con tres hebras no tiene el lacito están las tres puntas sueltas pues yo siempre cojo siempre tengo este trocito tengo este trozo amarillo no sé si lo veréis este amarillo si yo tengo que empezar aquí para acá meto la hebra por aquí y dejo la colita fuera y entonces empiezo por el punto de abajo para arriba y ya voy enganchando la hebra por debajo pero aquí tengo la colita luego eso cojo o lo corto o lo echo para atrás con el dedo y ya está y no se te va y se hacen bien ese es otro que yo que voy probando y me está gustando porque ahora yo con este lo hago no miro por detrás y para coger la colita y sujetarla y eso ya no lo hago al principio si lo hice pero ya no porque ya como he estado viendo otra vez vídeo y eso y me me gustó como lo estaban haciendo y digo aunque me tarde un pelín más en hacer puntadas y eso pero yo voy a hacerlo de esa manera pues es otro de los que yo voy practicando otro método y me está gustando porque la verdad que me gusta bastante y y nada ay me iba a ir a buscar yo y que iba a contar un más es que me he quedado ya otra vez si ayer no me daba a mí con la faro hoy no sé no sé lo que pasa hoy pero bueno vamos a ver lo cuento este la verdad que cuando lo cogí en esta navidad me lié me lié y estuve dos días dándole porque me gustaba ya le pillé el truquillo ¿se acuerda cuando os dije que era la primera vez que había que gocea contra hebra? pues yo le pillé el truquillo y me está gustando mucho ya lo gordo cómoda y muy bien yo mi revés no es muy limpio que digamos hay otras que lo hacen es muy bien se le queda más bien que todo que para que esté cosido por detrás pues ya se ve todo bien y la verdad yo lo hago pues eso quiero hacerlo bien pero hay veces cuando hay muchos confetis con muchos puntos es que es imposible ahí es imposible porque es que bueno aquí no lo digo y tu resto pero es imposible bueno ahora pues este vídeo lo mismo lo subiré esta tarde si me da tiempo si me da tiempo lo subo esta tarde porque el otro mira que intenta recuperarlo pero no he podido recuperar el vídeo ese no sé lo que hice con el vídeo me quedé que mi hijo y mi marión se quedó mirándome diciendo que has hecho que he hecho y me parece que he borrado el vídeo de esta mañana dice si te has tirado una hora grabando y ahora va y borra el vídeo digo pues si es que ha sido si dame cuenta yo no sé lo que he hecho aquí con el vídeo digo pues bueno y bueno pues si ya no puedo recuperarlo estuvieron mirando a ver si me lo podían recuperar pero no lo borré entero no sé lo que pasó yo intentaré grabar más bordas conmigo porque sé que os gusta ya me lo han pedido gente y yo lo hago con mucho gusto en la zumborda conmigo si os gusta yo lo hago que yo pensaba que bueno pensaba no no sé digo es que como tampoco sé lo que os gusta ni nada si os gusta más las compras o luego os gusta más los avances o os gusta más los bordas conmigo o conseñe algo yo que sé mis cosas o queréis saber la colección que tengo ya de aquí o lo que queráis que me lo pongáis que yo lo que vosotros me pidáis yo lo voy a hacer o queréis preguntarme cualquier cosa que en algún vídeo borda conmigo os queréis que os conteste directamente así mientras que cosemos yo lo contesto y yo me lo apuntaré todo y yo lo contesto yo pero quisiera saber eso lo que os gusta que os haga porque yo más o menos hago un poco de todo borda conmigo he hecho poco sí verdad que he hecho poco me lancé la verdad al youtube casi sin pensar sin pensarlo creo que fue cuando yo me lancé fue porque estuve hablando con un té con Manuela le doy aquí un beso Manuela estuve hablando con ella en mensajería porque como anunció lo del sorteo y eso para apuntarme porque tenía que mandarle la foto y todo eso y ahí fue cuando me me lancé cogí una vez que termine de hablar con Manuela ya me lancé ella solo comenté también a ella que iba que quería hacer un borda conmigo y ella pues me dijo que sí también que que muy bien que y ahí fue donde abrí el canal no me lo pensé al mediodía creo que fue cuando lo abrí una semana antes ya estaba yo ya trasteando ahí en el YouTube a ver cómo podía yo hacerme el canal y todo eso informándome también de cosas y ya bueno ya dije de lanzarme ya lo sabía ya más o menos todo ahora estoy trasteando también lo de lo de los vídeos de ponerlo un poco más de editarlo y todo eso y estoy ahí tocando cosas hay veces que me salen las cosas más porque sé porque cuando lanzo el vídeo porque yo ya no veo el vídeo lo veo ahí pero lo veo bien pero una vez que es lanzado el vídeo ya no lo veo hasta que no lo publico entonces hay veces que me equivocan en cosas que me he dado cuenta yo también pero claro ya ahí ya no puedo yo ya retocar nada y mi hija me lo dice y dice mami tú antes de eso mírate el vídeo y mírate el vídeo y mírate el vídeo porque estás muy contento de ello con esto de YouTube y luego vale digo yo yo a la próxima vez me miraré el vídeo bien digo porque no pero cada vez porque estoy trasteando esto y ahora pues eso lo viste hay visto con los primeros vídeos no tenía nada y nada y ahora pues hay algo más pero me falta todavía o me falta bastante es otra cosa ahí me se olvidaba ¿os acordáis? cuando dije yo que tenía una sorpresa que venía una sorpresa de mi marido y todo eso pues ya la tengo en casa ya la tengo la verdad que me gustó mucho me hacía mucha falta la verdad porque el que yo tenía ya no sé si iba a aguantar este año y la verdad que ha hecho bien de comprármelo de regalármelo y es el trípode porque yo no tenía yo grababa con unas pinzas que había que hay que se enganchan en la mesa y lo arriba hay otra pinza para el móvil es especialmente para los móviles pero que no era para grabar así no lo he enseñado porque me vino con los otros que uno día después de los keys eso que os he enseñado estos últimos de Aliexpress y lo estoy utilizando porque estos vídeos si ha sido grabado ya con eso lo estoy utilizando y me está gustando mucho porque es muy cómodo y me está gustando porque ya ya puedo grabar con vosotros que yo eso es lo que yo quería grabar luego estaba preocupada porque me se había roto la pinza de en que se engancha la mesa se había roto no estaba como un poco partida porque es de plástico entonces estaba que me se rompía y la pinza de arriba de enganchar el móvil también se estaba soltando el tornillo y como el móvil este que yo grabo que es el nuevo pesa un poquito pues me veía yo el móvil ya en el suelo y ha hecho bien de comprarme lo que me lo hacía falta la verdad yo le puse una lista a él le puse también el ki del pueblo verde pues si caía pero bueno esto me hacía falta más que el ki la verdad que ha pensado muy bien ya he visto lo que más me hacía falta y me me la me la he comprado bueno este es el método mío este no tiene enlacito son de tres hebras y ahora voy a hacer a ver por aquí como lo hago yo por ejemplo yo voy a empezar ahora ve como aquí hay medias cruces en esta de aquí que no está bueno perdonadme porque me se acaba de cortar la cámara bueno corta me se ha apagado estaba diciendo que yo lo hago de esta manera tengo aquí la colita aquí arriba veis y he pasado por aquí entonces ya por detrás voy enganchándolo pero de este método luego cuando llegue aquí o lo corto con las tijeras la colita o lo he hecho para atrás pero nuevamente siempre la corto yo creo que voy a dejar odiado pero es eso luego yo esto cojo lo corto y ya sigo ya no lo tengo pues nada espero que os haya pasado un ratito bordando conmigo seguiré subiendo más bordas conmigo porque yo quería grabar con vosotras y y por eso me he puesto ahora si no se se borrado el vídeo de ayer pues tiene yo dos pero el de ayer me se borró yo veo que me dedico ahora a grabar el borda y y y me se borra su así que las novatas no se pasa eso pero bueno espero que no bueno voy a tener muchos errores porque la verdad que errores voy a tener bastante pero bueno con los errores se aprende uno yo estoy aprendiendo mucho así que y nada pues ya voy a dejar ya porque no sé si llevaré media hora un poco más para ser un poco corto porque no me da tiempo a tanto porque tengo que hacer otras cosas y quisiera pues porque ya a la hora que necesito una cosa que es importante y ya he bordado todo el trozo este de amarillo que tenía lo he bordado con vosotras espero hacer más bordas conmigo esta semana como ya tengo el trípode ya puedo moverlo para un lado para otro y se puede venir conmigo a donde quiera de otra manera no porque tenía que engancharlo en la mesa en algún sitio y en todos los sitios no me servía para enganchar porque se quedaba muy flojo entonces siempre tenía que salir en la mesa pero ahora ya puedo irme donde yo quiera y grabar que por una parte que ha estado muy bien bueno pues como ya he terminado el amarillo como veis aquí he terminado esto amarillo el trocito ese amarillo todo esto ya os dejo ya no me queda nada amarillo de la otra vez ahora tendría que coger otra vez el amarillo y empezar de aquí y rellenando todo lo amarillo esto está aquí pero bueno en el próximo borda conmigo lo haremos juntas pero me despido os mando un beso y un abrazo a todas y espero que estéis bien y daros la gracia por estar ahí todos los días viendo mis vídeos dándome ánimo mandándome mensajes bonitos tanto por aquí por youtube como en correos pues muchísimas las gracias a todos y a todas me encantan todos los comentarios que me hacéis y darle también las gracias a los nuevos suscriptores que me están que están suscribiendo que se están escribiendo a mi canal muchísimas gracias y a las que ya me seguí desde el principio muchísimas gracias a todas la verdad que la verdad que soy las mejores en buen sentido a todas tanto las que me seguí desde el principio como ahora ahora que lo agradezco mucho bueno me despido en el próximo aborda conmigo chao chao chau chau Gracias.